¡Curre, plátano! ¡Chicos! ¿En qué año fue uno más uno? ¡La respuesta es el fantástico Ralph! Muy buenas, mis queridos niñas, y bienvenidos a un nuevo episodio de League of Legends. En esta ocasión voy a jugar siendo su. Era el último tipo de juego que me quedaba por hacer. Bien, si ya habéis visto que en jungla no es que sea un crack, aquí menos. Es donde peor se me da. Por suerte, ya lo digo bien, es la primera partida que gano con Soraka. Que estaba para mí maldita, porque cada vez que me tocaba hacer un de support, pues perdíamos. Una partida siendo support ya sabéis cómo es. Todo asistencia, prácticamente todo el rato, curando al grupo. Así que no esperéis momentos flipantes. Eso sí, hay combates bastante intensos. Como support, pues lo primero que me pongo son los medallones para ganar pasta. Y el ojo ese para poner wards sin tener que ir comprando los wards por separado. El resto depende de cómo vaya la partida. La build, como siempre, la he hecho según Sansalon. La partida empieza con mal pie, porque en bot nos hacen las torres muy rápido. Menos mal que el trash se va volviendo OP durante la partida. Aunque muera mucho después. Sí, yo también lo he pensado. Dos supports en bot. Pero no he dicho nada, no voy a hacer que me peguen. Al final, pues acabamos remontando. Y metiendo unos pusheos que ni yo me imaginaba. La putada es cuando falla el internet o el servidor, no sé cuál falló. Pero me he estado la mitad de la partida reconectando. Y eso da mucha rabia. El equipo contrario se acaba rindiendo y todo. Se acojonarían por el pusheo, digo yo. Bien, os dejo ver las jugadas y algunas derrotas que me han hecho ahí. Unas felices, pero bueno. Bueno, empezamos ya a poner el vídeo en grabación normal. Se ve a yo y a Trash intentando hacer bien el carril nuestro de bot. Cogemos al timo, se nos escapa y ya vamos persiguiéndoles. Ya que vamos ganando un poquito en comparación con ellos. Entonces yo voy intentando curar a Trash que va un poco a lo suicida. Pillamos a la Kathleen y le metemos unas payoyas que ni yo me imagino. Además me quedo yo a la muerte sin querer. Quería que fuera una asistencia, pero ¿qué le vamos a hacer? No pongo cámara rápida porque si no será un poco el puñazo. Y bueno, lo que se ve es a Soraka, Jog y a Trash defendiendo el carril. Lo hacemos como podemos, pero nos están ganando fuerza y todo eso. Así que tenemos que ir tirando para atrás. Y bueno, no pasa nada porque acabamos ganando. Ya lo se sabe, je, je, je. Y bueno, también cabe puntuar que el señor Velkoff viene a ayudarnos a echarnos un cable. Y gracias a él pues podemos hacer las muertes que vienen ahora. Bueno, aquí ya estamos los tres en el carril. Y nos arriesgamos hacia la torre y nos cargamos al tibito de los narices que se llama de la inocenda. Je, 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 es un bastante curioso. Se lo carga el Velkoff con su ulti. Un poco arriesgado, pero el Velkoff estopea, así que se lo podemos permitir. Bueno, avanzo otra vez rápido porque ahora vendrá. Nos vienen a masacrar tres y hacemos una esquivada como Dios manda. Y aquí viene la gran putada porque estamos ahí los tres dándole a la torre. Pero empiezan a venir, nos vienen tres enemigos también. Y bueno, volvemos hacia nuestra torre y el problema está ahí. Y no podemos llegar porque nos vienen y yo para intentar salvar a tres y al otro, pues un tiro otra vez para atrás a volver a salvarlos y curarlos y todo eso. Y no, que no, me matan a mi también. Maldito tibuchu, veneno, o pedas. Bien, y aquí otro tiki-taka de defender nuestra torre y nuestro carril. Y bueno, vamos subiendo y bajando, pues es lo que tiene el tiki-taka. Todo pim, pam, pum, y vamos haciendo. Vale, en esta jugada, pues vamos los tres aquí dándole a que te pego en el carril. El Belkoth utiliza su ulti y se carga al Timo casi casi porque le echa un cable el Tresh. Pero pasa que el Tresh se autosuicida intentando salvarle muriendo el por el culpa veneno de Timo. Y ahora volvemos atrás en el carril, hay que defender porque ahora empiezan a venir, viene la mid, que es la Annie. Y bueno, nosotros también llevamos un buen rato con el Belkoth, que tampoco sé que hace tanto rato aquí. Veniendo, está defendiendo en mid. Y bien, lo que pasa aquí, pues Belkoth casi se carga a la Annie. Y se queda escondida en el matorral y después, vámonos nosotros y nos la cargamos. Eso es lo que se ve en la siguiente. Como bien os decía, ahora veis como nos cargamos a la Annie, se la carga a Belkoth. Yo nunca voy a cargarme a nadie, a menos que pase alguna cosa, está rara como el principio. Y bueno, como veis, mola bastante el Belkoth. Pasa que yo lo que me hizo ahí no me convenció del todo, es bastante chungo de jugar. Y bueno, todo va bien, subiéndolo al carril hasta que nos encontramos con una sorpresita. Y cuando aparece de golpe una Everind muy inoportuna, demasiado. Bueno, nos ponemos a huir, porque esto no lo esperábamos para nada del mundo. Se carga a Belkoth, yo sigo huyendo. Y aguanto bien los golpes, no estoy preparada para Tang, mi Soraka, pero aguanta bien los golpes. Y nada, no puedo huir y ya por lo que veo, pues intento atacarla, algo le haré. Y bueno, es imposible de que la mate. Y bueno, viene tarde el señor Thresh, pero se la consigue quedar en la muerte, algo es algo. Pero bueno, Keyframe. Y bien, ahora tengo el frag, uno de los errores más grandes que he hecho en mi vida y jugando este juego sobre todo. Bien, pues me pongo aquí a ir a ayudar a Top. Aparece golpe la Evelyn y bueno, intento defenderme y hacer lo que pueda, pero me es imposible porque ella me carga. Y eso que aguanto bien los golpes, pero no, no puedo, no puedo y no puedo. Es lo que hay. Gran error el que he hecho. Además había visto a la Evelyn ir para la jungla, pero pensaba hacia arriba, pero pensaba que no me esperaría. Y bueno, aquí me cargo, hago una asistencia con Annie que no sé ni cómo. Aquí me hago con Soraka el golem del enemigo. He entrado en la jungla enemiga y me cuesta un poquito, pero me lo consigo hacer. Para que veáis que sí se puede hacer con Soraka casi prácticamente todo. Los supports han mejorado bastante desde la temporada anterior a esta. Lo que pasa es que ya digo, yo soy un panólico en estos super y un manqueo total. Y bueno, me voy hacia Belkoth porque empieza a venirme un timo por detrás, bastante puñetero. Y los dos nos ponemos a huir y al final conseguimos escapar. Bueno, esa huida es gracias sobre todo a esas botas que he cogido, que son para correr maratones. Y bien, ahora aquí nos hacemos, nos cargamos al Renekon con una asistencia de las guapas. Bien guapa. Curando Yotokiristo y bueno, pues se lo cargan, habría que cargárselo a ese Renekon. Os dejo este combate prácticamente entero, pero lo he reducido. Le he acelerado velocidad porque es que si no, sí va a ser muy largo el vídeo. Espero que se pueda disfrutar bien del combate. Y bueno, es defendiendo los enemigos la torre del top. Y bueno, cuesta bastante atacarles porque están debajo de la torre, lógicamente. Y bueno, hacemos un muy buen pusheo porque, vamos, estamos ahí que les metemos de todo. Creo que no muere nadie, quiero recordar. Y pues yo voy haciendo de support bien, en mi opinión, comparado con las cosas que he hecho hasta ahora. Ya lo estoy haciendo bien. Nos cargamos a tres. Y hacemos la torre. Yo gano dos asistencias, algo es algo. Os lo dejo que observéis esto, mientras vamos ganando todo esto. Que esto, me ha gustado mucho este trozo del combate del juego. Y todo va muy bien en esta partida tan genial hasta que pasa este momento. Sí, me quedo quieto porque me quedo reconectando en el servidor. Cago en la puta. No sé si es culpa de Internet Cutetelbar o culpa de EOS que igualmente vamos a poder ir a tomar por viento. Bien, gente, volvemos a tener sonido. ¡Qué bien! Bueno, aquí hacemos un ataque, un pusheo bastante bueno en mid. El Vel'Koth ha usado su ulti y se ha cargado al Teemo, de los cojones. Yo asistiendo a todo lo que pueda. Bueno, vamos entrando poco a poco. Vamos cargándonos unos cuantos más. No, no nos los cargamos. Así que vienen otros. Nosotros no podemos atacar. El 3 se queja de que no atacamos. Pero bueno, poco a poco, hombre. No se puede hacer todo en un día. Vel'Koth vuelve a usar incluso su ulti. Al final nos cargamos unos cuantos, pero Warbeak se sacrifica por la patria. Me ha hecho gracia 3 con su comentario de que 4 contra 2, pero no podemos y no atacamos. Digo yo, en el fondo son 3 contra 2, porque yo no puedo atacar. Yo no estoy asistiendo. A ver, gente. A ver, que yo soy un support de estos. No puedo atacar. Sí que puedo atacar, pero me tengo que acercar demasiado y es un sacrificio muy grande. Bien, seguimos con el pusheo. La cosa bastante bien. Nos cargamos unos cuantitos más. El problema está en que me despisto un poco casi. Un poco más me come la torre. Bueno, me retiro y todo eso. Lo normal, ¿no? Y yo creo que, bueno, estamos jugando bien. Acabamos ganando, ¿no? Pues algo. Lo que me jode tanto es que después viene otra vez ese genialísimo y horrible momento de reconectando. Es una rabia terrible que me pase esto hoy. Joder. Vuelta a las andadas. Venga, seguir asistiendo a mis amigos, soportándolos y curándolos. Joder. No. No te quedes quieto, joder. No te quedes quieto. ¿Por qué tengo que reconectar tanto? ¡Fuuu! Vamos para allá. Esto tiene que salir bien. ¿Sí o sí? Venga, venga. No, no, no. Otra vez no. ¡Noooo! Bueno, gente. Esto ya se acaba. Estamos aquí yo y Belkoth haciendo el carril de top. Vamos avanzando y, bueno, se rinde. Acaba rindiéndose el enemigo. Y, bueno, mis queridos niggas, espero que esto os haya gustado. Es la partida que mejor me ha ido en support. Ya os digo que soy un pano al ir esto. Y, bien, espero que os haya gustado muchísimo. El próximo seguramente lo haré de Grave. Así que, venga. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, mis queridos niggas! ¡Suscríbete al canal!